El Banco Central es comunismo, economía controlada y centralizada. El Banco Central de los Estados Unidos se fundó en 1913. Adivina, ¿quién más se fundó en 1913? El Departamento de Impuestos. Sí, la Reserva Federal y el IRS. Cuando miras todo esto, y después lees a Marx, quien dice que un impuesto progresivo sobre la renta es necesario para la propagación del comunismo, y te encuentras con que han cortado el oleoducto Kingston XL y que la inflación se ha ido por las nubes. Es cierto que los pobres ya son pobres, pero cuando sube la inflación, sube el precio del combustible, y la clase media se hace pobre. Cuando ahora voy de compras, miro a mi alrededor y todos los minoristas están de rebajas. Todo está de rebajas. No puedo evitarlo. Me lo paso muy bien. Pero lo siento por los minoristas en este momento, porque los clientes están yendo a la quiebra. Entonces, ¿la intención es mala? No puedo decir lo que quiero decir, pero sí dije, vamos a estrellarnos a lo grande. Sí. Escribí la profecía de Padre Rico y todo aquello en 2008, y se estrelló. Todavía lo estamos haciendo hoy. Dalio dice que ya estamos en una depresión. Por eso dije lo que dije. Y pese a la libertad de prensa, me censuraron. Por lo tanto, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Por eso estamos aquí con Mark Moss. Ha hecho un reportaje sobre este tipo llamado Klaus Schwab, del que solo he oído rumores. Por eso, este programa es muy importante para saber qué está pasando. Vamos a discutir un tema muy importante. Desde 1971, ¿qué ha pasado con la desigualdad de ingresos? ¿Con la tasa de obesidad? ¿Con la tasa de encarcelamiento? ¿Con la tasa de divorcio? ¿Con renta media? ¿Con los niveles de deuda? Todo desde 1971. ¿Por qué desde 1971? Es el año en que salimos del patrón oro. Todo esto se puede ver. Hay un centenar de gráficos que muestran la basura que ocurrió tras 1971. Puedes comprobarlo. Es una locura. Y la razón por la que empiezo con esto, es porque, ¿cuándo se fundó el Foro Económico Mundial? 1971. Oh, wow. ¿Es eso cierto? ¿Qué basura sucedió en 1971? Wow. Y así, todo el mundo se descarriló en 1971, ya que cuando distorsionas el dinero, obtienes todo tipo de distorsiones. Uno de ellos se ve como Fem. Fue en 1972, cuando me di cuenta de lo que había sucedido. Estaba volando en Vietnam. Fue entonces cuando entré en el patrón oro, y compré mi primer pequeño Krugerrand en Hong Kong, por unos 50 dólares. Mucha gente puede haber oído hablar de algo llamado Davos, donde cada año, los líderes mundiales, mucha gente los llama la elite mundial. No me gusta usar esa palabra. No son la elite en nada. ninguno de nosotros los contrataría en nuestro negocio, pero los líderes mundiales, los responsables políticos, si se quiere, los expertos, se reúnen cada año en Davos. Y así es como se oye lo del hombre de Davos, en referencia o algo así. Entonces son políticos, líderes empresariales, y todo eso. Son ambos. Su política es una asociación público-privada. Asociación público-privada. Eso es todo. Asociación público-privada. Así que los políticos y los empresarios se reúnen, públicos y privados, para establecer la política. Se reúnen cada año en Dallas, Suiza, en el Foro Económico Mundial. Fue fundado por este tipo, Klaus Schwab, y ha creado este grupo de reflexión, reuniendo a estas personas, para tratar de encontrar una mejor manera, una forma más equitativa de dirigir el mundo. Cuidado. Cada vez que usen la palabra equitativo, sabes de lo que están hablando. Están hablando de marxismo. Y lo que ha hecho es coger las mismas ideas. Dijiste, no hemos visto esto antes, pero por supuesto que lo hemos visto. Son las mismas ideas refritas. Globalmente. Globalmente. Así que es marxismo por todas partes. Entonces, se reúnen los líderes mundiales y los políticos, el público y el privado, y se unen en lo que él llama el capitalismo de las partes interesadas. Capitalismo de las partes interesadas. De esto hablamos anoche en la cena, de cómo Rothbard dijo que las empresas no debían centrarse en el beneficio. Él dijo, no, no. Las empresas no deben centrarse en los beneficios. Las empresas deben centrarse en la comunidad. ESG. El medio ambiente. La gobernanza social. Debemos ser equitativos. Y así, básicamente, están distorsionando todas estas cosas, pero quieren hacerlo a través del poder, a través del control, obligando a la gente a cumplir, en lugar de educar a la gente y mostrarles mejores maneras. Y así es como lo han hecho, a través de la asociación público-privada. Básicamente, a través del dinero. Si ahora no te alineas con sus políticas, no hay dinero para ti. No hay inversión para ti. ¿Cierto? Si estas grandes empresas no siguen sus políticas y empujan estas cosas hacia abajo, no reciben financiación. Y entonces, básicamente, son expulsados. Y así, durante los últimos 12 años, he estudiado lo macro. Aprendí un concepto llamado transferencias de riqueza. El dinero no desaparece, se transfiere. Cuando perdí mi riqueza, alguien más la obtuvo. No me gustó. Ese es un muy buen punto. No me gustó eso. Y eso está sucediendo hoy. Y está sucediendo hoy. Me di cuenta de que hay ciertos momentos y condiciones en que estas transferencias de riqueza suceden. Por eso he pasado los últimos 12 años estudiando estas transferencias de riqueza para averiguar cómo puedo estar en el extremo receptor en lugar de estar en el extremo dador de esas cosas. Hago referencia muy a menudo a lo que Henry Kissinger dijo, que era, probablemente, una advertencia al mundo, aunque creo que era más una llamada a las armas de su parte. Dijo, si controlas la comida, controlas a la gente. Si controlas la energía, controlas el continente. Si controlas el dinero, controlas el mundo. Retrocedamos. Hay mucha gente que no sabe quién era Kissinger. ¿Todavía anda por ahí? ¿Sigue vivo? Sigue vivo. Sí, sigue vivo. Era, es bastante viejo. Bueno, fue secretario de Estado para Nixon. Sí, pero él abrió la puerta a China. Abrió la puerta a China, pero también fue fundamental en toda Europa. Durante esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se redibujó el mundo, se estableció la paz y cosas por el estilo. Fue muy influyente y todavía lo es hoy. Él estaba enseñando en, fue en el AMIT, en Yale, o en una de las grandes universidades. Es donde Klaus Schwab lo conoció y estudió con él. Así es, así es. Klaus Schwab estudió con él. Olviden qué universidad era, pero sí, estudió con él. Y así continuó con la misma filosofía. Las mismas filosofías. Pero aún así la gente me dice, estás falsificando mediante la selección de datos. Bueno, realmente es como el ESG surgió, del FEM, del campo FEM y salió de eso. Es solo una manera de controlar a la gente. ¿Cuáles son los vectores de ataque hoy en día? La comida. Nos estamos quedando sin comida. Dicho por la ONU, dicen que 800, creo que son 868 millones de personas, podrían morir de hambre en los próximos 24 meses. Mira lo que está pasando en Sri Lanka actualmente. Sí. Sabes que hay disturbios y todo esto por la corrupción. Sí. Es una corrupción sistémica. Eso es lo que es. Se están muriendo de hambre. Sí. Se están muriendo de hambre. Y en Ucrania va a morir mucha gente de hambre. Se están muriendo de hambre y no tienen energía. Entonces, y todo el asunto del nuevo pacto verde está matando su energía. Por lo tanto, Sri Lanka tiene la mejor puntuación ESG en el mundo, 98 de 100. Grandioso. Sí. Pasaron la prueba. Al igual que la escuela, no significa nada. Publicaron un artículo hace dos años y dijeron que en 2025 iban a ser una de las naciones más ricas. Iban a ser la niña bonita para ESG. y estaba en el sitio web de la FEM. Y ESG, ¿qué significa? Ambiental, social y corporativo. Te dan una puntuación basada en estas tres métricas. En cómo de ambientalmente saludable eres, bajo impacto sobre el medio ambiente, lo social, cómo es tu puntuación social y luego lo corporativo. ¿Tienes diversidad en tu consejo? Y todas estas cosas. Por lo visto, iban a ser la niña bonita para esto. Proclamaron vamos a ser los mejores en 2025. Dijeron, en 2025 seremos una de las naciones más ricas del mundo sobre la base de esta sostenibilidad. ¿Sri Lanka? Sri Lanka. Se están apartando de escena ahora mismo. Bueno, no, están fuera, se han ido por completo, incumplieron sus bonos, no tienen dinero, nadie les prestará más dinero, no tienen dinero para importar energía, por lo que no tienen energía. Entonces, siguieron el camino de todo en lo que se basa el gran reinicio y están fuera. Están fuera. Entonces, dime de nuevo quién es este tipo, Klaus Schwab, y a qué se dedican realmente. fundó el FEM, Foro Económico Mundial, y creo que es importante entender también dónde estamos en el mundo con este pico de centralización, planificación central, ¿verdad? Me gusta decir que la planificación central siempre falla, y es porque no tienen suficientes datos. Saben que no tienen suficientes datos, no se puede organizar a miles de millones de personas, pero están tratando de hacerlo, y de ahí la planificación central y también el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, Fauci, Fauci, ONU, ONU, Asociación Meteorológica Mundial, y después, sí, la ONU, el FMI, el VIS. ¿Qué es el VIS? Es el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Pagos Internacionales. Nadie sabe lo que es el VIS. Es el Banco Central de los Bancos Centrales. El Banco Central de los Bancos Centrales. Exactamente. Y si nos fijamos en el organigrama, tengo una presentación que di, creo que fue en la conferencia de George. Tenía un organigrama de la forma en la que veo el mundo. En el organigrama, el VIS se sienta en la parte superior. Por debajo del VIS nos encontramos con algunos de estos grupos de reflexión. El Foro Económico Mundial es uno de ellos o el Club de Roma. Ellos son los que hacen las políticas y luego le empujan hacia abajo a la siguiente fila en el organigrama, que son los ejecutores de políticas, los gobiernos. Y así, los gobiernos se sientan unos niveles más abajo. En realidad, es un golpe de estado de los banqueros. Utilizan este banquero, el VIS, en la parte superior para impulsar estas ideas a través de los grupos de reflexión y luego hacia abajo a los ejecutores de las mismas. Después, en la parte inferior, estamos todos los demás sujetos de todo eso. Bien, Klaus Klaus es una especie de director. Él está sentado en la cima del mundo, codeándose con todas estas personas que vuelan en sus aviones privados a Davos, diciéndonos que tenemos que reducir nuestra energía, diciéndonos que tenemos que comer insectos. Esto está en su página web. Está hablando de por qué debemos comer insectos y de por qué es más sostenible. Lo he visto. ¿Quién fue Kim? Nicole Kidman. Hubo anuncio, creo que hace dos semanas, de ella comiendo insectos de verdad. Eso es lo que están poniendo en la televisión ahora. Vale. Entonces, comida. Estábamos hablando de comida. Sigamos hablando de comida. ¿Qué está pasando? Hemos hablado de Sri Lanka. Sí. ¿Qué está pasando en Europa? Sí, estábamos hablando de comida. La comida es el primer vector de ataque. Estuve en Fox Business hace dos semanas. Me preguntaron sobre un artículo que publicó la ONU. La ONU tituló el artículo ¿Por qué es bueno tener hambre? ¿Por qué tener hambre es bueno? Y decían, necesitamos que la gente se muera de hambre porque hay muchos trabajos que hay que hacer y que nadie querría hacer a menos de que se estuvieran muriendo de hambre. ¿Quién dijo eso? Fue un artículo en el sitio web de la ONU. ¡Guau, guau! Y como he dicho, la Fox me permitió poder hablar de ello. Lo quitaron después de mediodía porque la reacción fue una locura. Pero según la ONU, unos 868 millones de personas podrían morir de hambre en los próximos 24 meses. Casi mil millones. en los próximos 24 meses. Sí, y así, en un momento, debido al marxismo, siempre que el marxismo se ha intentado, en Rusia a principios de 1900, alrededor de 25 millones de personas murieron de hambre. Con Mao, en su gran salto adelante, alrededor de 50 millones de personas murieron de hambre. Esto es horrible. 50 millones de personas. Y también los mataron. Estamos hablando de casi mil millones ahora. Y así, en el momento en que tenemos a casi mil millones de personas que podrían morir de hambre, ¿no deberíamos estar tratando de obtener la mayor cantidad de alimento posible? Tendríamos que tratar de hacer todo lo posible. Pero en Holanda, han ido y han cerrado granjas. Se han apoderado. Están tratando de apoderarse de sus tierras y quieren apoderarse de las granjas e impedirles cultivar. No solo alimentos, sino también la cría de ganado y carne. Tenemos protestas masivas ocurriendo en Holanda en el momento en que necesitamos más alimentos. En los Estados Unidos, los agricultores están siendo pagados para no plantar. No se les permite plantar en algunas de sus tierras. Fueron y solicitaron al secretario, al secretario de Agricultura. Le dijeron, hey, permítenos plantar. Podemos obtener más alimentos. Y ellos dijeron, no, no está en línea con nuestra aceptación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París. El de París. ¿Qué es la cosa medioambiental? ¿Qué es lo medioambiental? ¿Qué es de lo que el presidente Trump nos había sacado? Pero luego, en el primer día de Biden en el cargo, lo más importante que tuvo que hacer, por orden ejecutiva, fue añadirnos de nuevo al Acuerdo de París. No podemos cultivar alimentos en los Estados Unidos debido al cambio climático. Holanda no puede cultivar alimentos. Ahora hay protestas sucediendo en todo el mundo. y es aún más grande. En toda Europa hay una crisis energética en curso. Todo el mundo debería saberlo ya. He estado hablando de ello durante dos años. Y no tienen gas natural. Dependen de Rusia para el gas natural. Pero necesitamos gas natural en Europa para hacer fertilizantes. Y necesitamos fertilizantes para cultivar alimentos. También necesitamos gas natural para procesar alimentos. ¿Cuáles fueron las tres cosas que Kissinger dijo? La comida y la siguiente es la energía. Y la siguiente es el dinero. Bien. De eso es de lo que habla Rickards. Sí. CBDC. Moneda digital del Banco Central. Cuando debes recibir permiso para producir a hombres que no producen nada. ¿Cierto? Sí. Por el bien mayor. Dicen que todos los estadounidenses deben sacrificarse y sufrir porque debemos derrotar a Rusia. Es por un bien mayor. Pero el talón de Aquiles es el tercero que es el suministro de dinero. El dinero. Y ese es el importante. En el manifiesto comunista el número cinco tenía diez puntos. El número cinco era la creación de un banco central. Cierto. Así que los bancos centrales son parte del marxismo. por supuesto. Ese es todo el objetivo. Sí. Y por eso escribí mi manifiesto. El banco central es comunismo. Economía controlada y centralizada. Sí. Pero el sistema americano, no solo en América, la mayoría están completamente desinformados. Totalmente desinformados. cuando el comunismo fue derrotado en los años 70 y realmente comenzó alrededor de los años 60 porque fue cuando pasó la clandestinidad y llegó a las universidades en los Estados Unidos. Han hecho un muy buen trabajo jugando a este juego a largo plazo. Empezaron con el cambio de punto de vista de los jóvenes universitarios sobre estas cosas que ahora se han trasladado a los medios de comunicación y que ahora se han trasladado al gobierno. Y esto se remonta ¿esto se remonta a qué? ¿A los años 60? A los años 60. Sí. En realidad fue en 1930 cuando la escuela de Frankfurt envió profesores a la Universidad de Colombia. Fue entonces cuando se extendió. Vale. Porque en los 60 recuerdo la primera vez en la que Colombia se amotinó. Yo decía ¿por qué se amotinan? ¿Entiendes? Pero fue en los 60. Fue contra la guerra de Vietnam. Cuando volví de Vietnam me tiraron huevos me escupieron y me llamaron asesino de niños. Eran universitarios. Sí. Y eso no ha mejorado. Ahora tenemos TikTok. Sí. Y TikTok está convirtiendo sus cerebros en huevos revueltos. Lo que creo es que tenemos que utilizar esas mismas herramientas y libro de jugadas. Combatir el fuego con fuego y así volver a la educación y empezar a cambiar su mente. Creo que lo que tenemos a nuestro favor es que sus ideas no funcionan. Correcto. El dólar es fuerte porque todo el mundo necesita dólares para comprar letras del tesoro para apuntalar los balances de un cuatrillón de derivados que nadie puede ver. Esto de la cadena de suministro hice toda una investigación para el libro. Dices, bueno, vale, quiero una barra de pan. Sí, pero no hay pan en la estantería. Entonces, ¿dónde está el pan? Para el pan necesitas un panadero, ¿no? Vale. Pero también necesitas un camionero para llevarlo de la panadería a la estantería. También necesitas un envoltorio. Tienes que poner algo de plástico, un papel alrededor o algo así. El panadero necesita un horno, ¿verdad? ¿De dónde viene el horno? ¿Y la electricidad para alimentar el horno? Necesitas algunos ingredientes. ¿Dónde está el trigo? Bueno, el trigo no viene del trigal. Primero va un molino, se convierte en harina y demás, pero el trigo se obtiene de un agricultor. ¿Cómo lo obtiene este? Bueno, necesita nitrógeno, ya sabes, fertilizantes para cultivar y combustible para el tractor que necesita y para arar el trigo, etc. El punto es, ¿puede segmentar una cadena de suministro y decir, bueno, ¿tengo que llegar desde el lector del banco a la tienda? Sí, eso es válido, pero para cada paso en el camino, en primer lugar, la totalidad, lo que se llama la cadena de suministro extendida, es mucho, mucho más larga de lo que la gente piensa. Número uno. Número dos. Cada intersección de la cadena de suministro tiene su propia cadena de suministro de entradas y salidas para que puedan cumplir con su parte. Y eso es solo para una barra de pan. Cuanto más te metes en ello, tú estás familiarizado con esto Robert al haberlo estudiado. La cadena de suministro no es parte de la economía. La cadena de suministro es la economía. Son tan amplias, tan extensas, y hay tantas partes móviles que se pueden modelar, teóricamente. También hay algunas matemáticas que se pueden aplicar, pero nadie puede comprenderlo. Toda la idea de que puedes sentarte ahí y dirigirlo, lo que parecen estar intentando hacer en la China comunista, buena suerte. En realidad, no puedes hacerlo. Todo lo que puedes hacer es facilitarlo, quitarte de en medio a veces y dejar de hacer estupideces, cosa que el gobierno hace muy bien, pero no puedes dirigirlo porque es demasiado complejo, demasiado complejo. Así que eso es lo primero. Y luego, en términos de impacto a la economía, se vincula muy rápidamente con la economía monetaria. Podemos, claro, hablar de eso también. Tenemos inflación y todo el mundo la ve. Si tienes un Ford F-150, una camioneta, y solías llenar el tanque de gasolina por 75 dólares, ahora te cuesta 150 dólares. La demanda de la gasolina tiene una situación llamada inelástica, lo que significa que tienes que comprarla sin importar cuál sea su precio. No te gusta pagar el precio más alto. ¿Lo ves? ves la inflación, pero tienes que comprarlo porque tienes un negocio que atender, recados que hacer o lo que sea. Lo que significa es que, en ese ejemplo, ese extra de 75 dólares para llenar tu tanque dos veces a la semana, digamos, unos 150 dólares salen de otra cosa. Ya sabes, no vas a salir a cenar, no vas a comprar un vestido nuevo, un traje nuevo, no vas a ir a un evento deportivo, a un concierto o lo que sea. Así que, hay destrucción de la demanda. Puede que no sea en la gasolinera, pero está en todas partes en la economía. Correcto. Ahí te metes en el efecto dominó. Por lo tanto, la disfunción de la cadena de suministro, que en mi ejemplo, se muestra en forma de precios más altos de la gasolina, luego ondule en toda la economía. Cierto. Así que, el impacto es enorme. Siempre digo, obviamente, no has estado en un país comunista, porque los estantes están vacíos. Están vacíos. Esa es una de las cosas más grandes de todas. Y fui a la academia de Kings Point. Básicamente, nos dijeron que la cadena de suministro es macro, macro, macro. Y si no ves lo macro, no verás lo micro. En Europa del Este, en Alemania del Este, ¿verdad? En ciertas partes de Europa Central durante la Guerra Fría, durante la década de 1950, incluso en la Unión Soviética, los estantes estaban vacíos. Si pensabas en que tenías que ir más tarde ese día y que harías cola durante horas solo por conseguir un corte de carne, los países del Tercer Mundo, he estado en muchos de ellos y he viajado extensamente por África, el sur de Asia, India y otros lugares. Allí lo ves todo el tiempo. Simplemente no tienen cosas. No estamos acostumbrados a ver eso en los Estados Unidos. No. O en Europa Occidental, Alemania o Francia. Pero ahora sí. Y no es que entres en un supermercado y todos los estantes estén vacíos. Ese era el modelo de la Alemania del Este. Pero dirás, bueno, estoy aquí para comprar pañales o me gusta esa salsa picante o ese pan, lo que sea. Y entonces esa cosa, esa sección de la estantería, oh, no hay salsa picante esta semana o no hay un cierto tipo de verdura esta semana, etc. Y entonces lo que sucede es interesante porque vas una vez, estantes vacíos, vas dos veces, estantes vacíos, vas la tercera vez y ya empieza a parecer real, ¿verdad? Pero si normalmente compro dos frascos, voy a comprar todo el estante. Estaría como, hey, voy a comprar 10 porque no sé cuándo va a venir de nuevo y quiero tener. Eso es acaparamiento. Puedes llamarlo acaparamiento si quieres ser un poco peyorativo al respecto. Pero lo que estoy haciendo es crear mi propio stock de seguridad, mi propio inventario en mi propia cocina porque no puedo contar con el supermercado. Bueno, ¿qué le hace eso a la siguiente persona que busca la salsa picante? No la encuentran. Así que se alimenta de sí mismo y solo empeora. Las cadenas de suministro no son nuevas. Este naufragio de la edad de bronce del que estaba hablando hacía comercio de cabotaje en el Mediterráneo en sentido antihorario porque en la costa norte, en la costa europea, los vientos que soplaban eran vientos del este y en la costa sur, en la costa africana, eran vientos del oeste, por lo que hacía un gran círculo. Cuando exploraron los restos del naufragio con arqueología submarina, encontraron ámbar proveniente del mar Báltico, encontraron oro proveniente de Sudán, encontraron espadas que se habían hecho en la actual Siria, ya sabes, Fenicia en aquel momento pero actualmente Siria, encontraron aceite de oliva proveniente de Italia. El barco en sí está hecho de cedro libanés que por supuesto viene del Líbano y había una talla de la reina nefita de Egipto, era una de las reinas de la época y entonces si dices, vale, vamos a trazar esto, ¿de dónde viene todo esto? Si vamos desde el mar de Bárens, casi en el círculo polar ártico, hasta el sur de Sudán y casi hasta el Ecuador, tan al este como el actual Irán, Persia y tan al oeste como España, son 5 millones de millas cuadradas y todo esto se halló en un solo buque porque recogían y dejaban cosas, todo era comercio de cabotaje, eso es una cadena de suministro enorme, 5 millones de millas cuadradas en 20 países diferentes, por lo tanto, tenían una gran cadena de suministro, lo que es nuevo acerca de la cadena de suministro y lo que es reciente, esto realmente comenzó en 1989, es a lo que yo llamo la ciencia de la cadena de suministro que se convirtió en un tema académico, hay un montón de universidades, se obtiene una especialización en la cadena de suministro, estudios de la cadena de suministro, fue una combinación de aumento de potencia de cálculo, nuevos algoritmos, inteligencia artificial y luego, ya sabes, la nueva tecnología, y así tenemos cadenas de suministro extendidas, fue realmente el aspecto científico de la misma, el aspecto académico de la misma, lo que la transformó, y se desarrolló en lo que yo llamo la cadena de suministro 1.0, que es de 1989 a 2019, fue un tramo de 30 años, que ahora que ahora se ha derrumbado, todavía tenemos cosas, pero estamos en una fase en la que el embrollo está servido, nos dirigimos hacia la cadena de suministro 2.0, la nueva cadena de suministro, y hablé de eso en el libro y de cómo va a aparecer, pero eso va a tardar en armarse 5 o 10 años, hablé con un individuo de la cadena de suministro, conozco millones de personas involucradas, pero este era el tipo, probablemente el individuo más responsable de la construcción de la cadena de suministro moderna, me dijo, Jim, tienes que entender que tardamos 30 años en construirla, se tardó 3 años en hacerla estallar, en descomponerla, tardaremos 10 o 15 años en reconstruirla, esto no va a suceder de la noche a la mañana, estamos en una etapa intermedia, lo que provocó el derrumbe, hay una serie de cosas hacia las que todo el mundo mira, la guerra en Ucrania y las sanciones rusas, eso lo empeoró, luego miran hacia la pandemia, el pánico pandémico y la política pública fascista que salió de ella, eso lo empeoró, pero realmente comenzó, puede ser rastreado, hasta los aránceles de Trump en 2018, encontré algunas investigaciones sobre los envíos de carga, porque hay información de todos los buques, ya sabes Robert, por tu experiencia, que los petróleos, los transportistas de material seco y otros tipos, los buques de carga de contenedores, etc., sabemos dónde están y a dónde van, todos tienen GPS, salvo un par de piratas por aquí y por allá, pero básicamente sabemos de dónde salen, a dónde van, lo que llevan, todo está a disposición del público, esta investigadora lo rastreó y pudo mostrar el desglose a partir de 2018 con los aránceles de Trump, permitidme poneros un ejemplo muy concreto, en 2018 Trump impuso aránceles a China sobre la tecnología y sobre los paneles solares, también venían de Corea, pero eran sobre todo procedientes de China, fue realmente dirigido a China y no quiero debatir los aránceles, en realidad creo que fue una buena idea de Trump, pero no estoy aquí para debatir esa política pública, estoy tratando de explicar cómo se rompió esto, entonces, ¿qué hizo China? Bueno, Estados Unidos y Brasil son los dos mayores productores de soya, China es el mayor importador de soya porque necesitan la proteína y no tienen tanta, China compraba soya a Estados Unidos para equilibrar su balanza comercial, el déficit no será tan grande porque compraremos su soya, bueno, cuando Trump lanzó los aránceles sobre China, China dijo, compraremos nuestra soya a Brasil y cambiaron todas esas órdenes de compra a Brasil, esto no se hace con una llamada telefónica, es decir, tienes que redirigir los buques, tienes que ampliar tu escasa capacidad, tienes que conseguir carriles de transporte de los agricultores a los puertos, etcétera, y la gente que hace eso, son personas reales en empresas reales, no quieren un acuerdo de seis meses, sino de cinco años, entonces cuando todo estaba hecho, se habían modificado los buques en todo el mundo, se habían cambiado la entrada a puerto, el embarque, sobre una base de cinco años, entonces, cuando China ya estaba recibiendo la soya, pensó, ¿qué está haciendo Estados Unidos con toda su soya? Nosotros miramos a nuestro alrededor, dijimos, los Países Bajos la necesitan, así que la estamos enviando a los Países Bajos, y de nuevo, tienes que modificar los buques porque ya no van por el canal de Panamá, salen del puerto de Houston, etcétera, este es un ejemplo concreto de cómo las cabezas huecas se sientan en Washington, y dicen que hay que imponer aránceles a los dominos, pero con ello, le estás dando la vuelta al comercio mundial que como ya he mencionado, tardó en construirse 30 años, y lo mismo está pasando con los semiconductores, con las sanciones a los semiconductores, repito que el COVID lo empeoró, la pandemia lo empeoró, lo de Ucrania lo empeoró, y así estamos donde estamos, pero ese es realmente el punto, es un sistema dinámico complejo, ajustas un poco aquí, y luego se derrumba de allí, y todo el mundo dice, ¿cómo sucedió eso? Bueno, la respuesta es que es así como sucede, entonces, ¿dónde está el dinero real que impulsa la economía? Si lo hay, ya sabes, si es que lo hay, ¿de dónde viene? Viene de los bancos, porque los bancos pueden hacer lo mismo, cuando el banco te hace un préstamo, ¿qué es lo que hacen? Si eres una empresa que acaba de crear una cuenta corriente, dicen, vale, aquí tienes un préstamo de un millón de dólares, ponen el millón de dólares en tu cuenta corriente, ¿de dónde viene ese dinero? Ellos simplemente te dijeron, tienes el dinero, ¿verdad? Y así adquieren un activo, que es un préstamo tuyo con un pagaré, y tienen un pasivo, que es tu depósito. que es el comercio privado. Ese dinero realmente puede ir a alguna parte. Si eres una empresa, tienes una nómina, tienes que comprar cosas, o invertir cosas, etc. Pero no hay mucho de eso. La velocidad es muy baja, la rotación del dinero es baja, el M1, M2, hay diferentes formas de dinero. Me encanta el hecho de que la fed tenga M0, M1 y M2. Demuestra que ni siquiera saben lo que es el dinero, porque tienen tres sabores diferentes. Pero el punto es que realmente no ha ido a ninguna parte. Ahora, aquí está la clave. Hay 9 billones de dólares en el balance general, tal vez 5 o 6 billones hoy. Es mucho dinero. El valor teórico de los derivados fuera del balance de los bancos es de un mil billones. 32 ceros o algo así. He perdido la cuenta, pero un cuatrillón es mil trillones. Los 9 billones de la Fed le quedan muy lejos. Si tienes que apoyar mil trillones de dólares en derivados, ¿cómo funciona eso? Bueno, la respuesta es, con lo que en su mayoría hacen los bancos fuera de balance, swaps, swaps, otros futuros y demás. No tenemos que pasar por toda la letanía de nombres, ya sea entre sí, porque son empresas comerciales o con fondos de cobertura que los quieren para la especulación o la cobertura, o con fondos soberanos u otras instituciones. Hay toda una red de participantes, pero son los grandes. Estas son las instituciones de billones de dólares. Ya sabes, BlackRock, Temasek y el Fondo Soberano de Noruega. Estos son los grandes jugadores involucrados en este mercado. Así que tienes mil billones de dólares en derivados fuera de balance. Por cierto, no verás esto mirando el balance de un banco. Tienes que leer las notas al pie de página. Tienes que saber lo que estás viendo. ¿Cómo se apoya eso? Bueno, se apoya con garantías, no un 100%, ni si si quiera cerca, tal vez el 1% 2%. Tienes que poner algo de dinero de margen para estar en el juego, pero entonces habrá mucho más fuera de balance. Bien, entonces, ¿cuál es la mejor forma de garantía? Bueno, depende de si estás en una crisis de liquidez o no, si la gente se siente confiada o está preocupada, si creen que las cosas van a ir bien o que van a derrumbarse. A medida que las cosas se ponen más difíciles y esa es la fase en lo que estamos ahora, la calidad de garantía tiene que subir. Por eso los bancos están diciendo los unos a los otros, no quiero tus hipotecas, no quiero tus estúpidos bonos corporativos, ni siquiera quiero letras del tesoro a 10 años, consígueme letras, letras del tesoro a corto plazo, son muy líquidas, tienen un vencimiento de un año o menos, muchas son letras a cuatro semanas, ocho semanas, seis meses, son a muy corto plazo, muy líquidas, son la mejor garantía que existe, y los bancos se dicen los unos a los otros, eso es lo que quiero, bien, si ahora eres Barclays Bank, Delti Bank, Unicredits, Credit Suisse, o algún banco japonés importante, etc., ¿dónde vas a conseguir los billetes? Bueno, tienes que comprarlos de un distribuidor o puedes comprarlos en una subasta, el tesoro tiene subastas o puedes conseguirlos de la Fed, pero para comprar un billete del tesoro denominado en dólares, necesitas dólares, por eso el dólar es tan fuerte, todo el mundo está como, Jim, si tenemos estos enormes déficits presupuestarios y billones de dólares en gastos, rescates y limosnas, además de un 131% de deuda en relación con el PIB y 31 billones de dólares en deuda, etc., ¿cómo puede el dólar ser tan fuerte? Bueno, la respuesta no tiene nada que ver con todo lo que acabo de decir, el dólar es fuerte porque todo el mundo necesita dólares para comprar letras del tesoro para apuntalar los balances de un cuatrillón de derivados que nadie puede ver, y esto es real, esto está muy por detrás de la cortina, a Kim, esto es real y está dentro de cómo funciona realmente el sistema monetario internacional, la fuerza del dólar, que por cierto es un viento en contra para el oro, ya sabes, los euros bajaron, las libras esterlinas bajaron, el franco suizo bajó, el oro no ha bajado mucho, no ha subido mucho, pero se mantiene, pero un dólar fuerte significa que cualquier cosa denominada en dólares va a bajar, porque si el dólar se fortalece, el precio en dólares de la materia prima baja, o al menos no sube mucho, así que tienes una loca carrera por los dólares, ¿para qué? Para comprar bonos del tesoro, ¿por qué? Porque son la única garantía para apuntalar todo lo que acabo de describir, y eso es de lo que estás advirtiendo a todo el mundo en este momento, ¿verdad? Sí. Tu trabajo es coger esto y convertirlo en esto o en esto. Robert, ¿está mañado el sistema monetario? ¿Quieres meterme en problemas, no? No, ahora mismo, estamos en el fin de un imperio, es el fin, es el fin de esto. Todos los imperios siempre llegan a su fin, el imperio romano, el imperio griego, los chinos fueron los primeros, los chinos fueron los primeros en usar papel, ¿correcto? Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy es el fin del imperio americano, es un momento muy peligroso, es explosivo con Palestina y Gaza, y todo lo que está pasando es el fin de los tiempos, no bíblico, sino el fin de una era, y el problema es que cuando esto llega a su fin, le sigue una guerra, eso es lo que temo. Fui a Vietnam dos veces, fui piloto en Vietnam, así que vi la guerra, no es buena, obviamente, lo siento mucho tanto por los palestinos como por los israelíes, pero estamos en tiempos peligrosos, entonces, si estamos viendo el final de la moneda fiduciaria tal y como la conocemos, ¿hacia dónde crees que se mueve el dinero? Buena pregunta, este de aquí es un medio dólar de 1964, 1964 fue el año en el que esto era plata real, pero en 1964 la antorcha pasó de Inglaterra a América, eso pasó en 1944 con el acuerdo de Bretton Woods y demás, así se hizo América con el poder, pero cada imperio termina cuando degradan la moneda, esto empezó a suceder en el 64 cuando yo tenía 17 años, recuerdo haber mirado y decir, oh, es bonito, pero otro día miré hacia arriba y algunas monedas se parecían a esto, que es oro puro, de acuerdo, vale, pero miré y dije, oh Dios mío, ¿por qué esta moneda tiene cobre? Y ese fue el fin del imperio, todos los imperios mueren cuando violan esto, cuando cambian su dinero, así que felicidades por tu éxito al dedicarte a los bienes raíces, porque esto fue en el 64, luego en el 71, el presidente Nixon sacó el dólar del patrón oro, y la razón por la que te van también hoy, es porque el dólar se convirtió en deuda, ¿verdad? Por lo tanto, los tipos de bienes raíces como mi amigo Trump y demás, nos hacemos ricos usando deuda, mientras que la persona promedio se le dice que trabaje duro, esto es papel higiénico, ahorra esto, no te endeudes, y se van a la quiebra actualmente, realmente tengo miedo por la gente promedio de ahí fuera, en definitiva, estamos en serios problemas, porque con el fin del imperio americano, ¿va China a tomar el relevo? No lo sé, debo decir, la razón por la que estoy aquí es por esto de aquí, si estuve en la semifinal de la copa del mundo, debido a que estoy en Inglaterra, Londres, el rugby es mi juego, y es el mejor juego del mundo para mí, es un juego de empresario puro, y la razón de que sea puro no tiene que ver con lo grande que seas, tienes una segunda fila realmente grande, tienes otros tipos grandes y gordos como yo, puntales, yo era un puntal, luego tienes a los pequeños que son hookers, y en medio tienes a los scrums y demás, pero es un deporte de emprendedores porque cada persona en un equipo de rugby tiene que hacer de todo, tienes que correr, pasar, patear, ¿verdad? Mientras que en el béisbol americano, todo el mundo está como, y golf es un deporte individual, pero el rugby es un deporte de equipo puro, cuando llegué a Londres jugué para Black Thief unos cuatro partidos, me encantó el juego, es apasionante y por eso estuve aquí en Tukeyham para la Copa del Mundo, porque para mí es el mejor juego del mundo, gracias a Inglaterra por haberlo compartido con todos, en realidad hablas mucho de tus asesores de Padre Rico, ¿existe algo así como hecho a sí mismo o debe ser un equipo? Esa es una pregunta perfecta, mira, déjame mostrarte algo, esto fue en 1964, esto solía ser plata real, ahora es plata falsa, entonces, en 1971 esto estaba respaldado por oro y plata, y luego Nixon lo sacó y se convierte en deuda, esta es una de las cosas más importantes porque ahora se ha convertido en deuda, para hacerme rico tengo que usar la deuda, pero ¿qué nos enseñan las escuelas? No te endeudas, así de estúpidos son los maestros de escuela, la deuda hace ricos a tipos como tú y como yo, e irónicamente al utilizar deuda no pagamos impuestos, los impuestos son muy altos aquí en Londres, son muy altos en América, pero los tipos de bienes raíces como Trump y yo no pagamos impuestos legalmente, ahora bien, esto hace que muchos de los liberales o de los conservadores o como quieran llamarlos, los greenies y los tipos académicos estén enfadados, porque cuando Trump estaba debatiendo con Hillary Clinton esa criminal, los Clinton y los Obama son una panda de ladrones, de verdad, todos los políticos son sinvergüenzas, pero bueno, no quiero ponerme político, cuando Hillary Clinton estaba atacando a Trump, decía, tú ni siquiera pagas impuestos, y que le dijo Trump, eso significa que soy inteligente, la razón por la que me gusta lo que estás haciendo con los bienes raíces es porque aprendes a utilizar la deuda y pagas menos impuestos, por lo que me alegro de estar en tu programa es porque una vez me di cuenta de esto y esto todo estaba cambiando, el fin del juego no eran los bienes raíces, el juego final era el oro, hoy en día este es un búfalo de plata de Estados Unidos, puedes comprarlo por 30 dólares americanos, no sé su precio en libras, estos son 2200, entonces, ¿qué preferirías tener hoy? ¿preferirías tener este pedazo de papel higiénico? ¿preferirías tener este pedazo de plata? ¿o prefieres el oro? La persona promedio prefiere el papel higiénico, esto es papel higiénico, y por eso la gente está en problemas a día de hoy, porque América está a punto de estrellarse como ya sabes, estamos en serios problemas, nuestra deuda está en su punto más alto, Estados Unidos ahora es la mayor nación deudora del mundo, wow, peor que Japón, Japón tiene una gran deuda, pero los japoneses son ricos porque ahorran, los americanos están endeudados, el país está endeudado, y tenemos este tipo Biden endeudándonos aún más, lo primero que Biden hizo cuando llegó al puesto, soy un tipo del petróleo, fui a la escuela del petróleo, conduje camiones cisterna para Standard Oil, lo primero que hizo Biden fue cortar el oleoducto Keystone, el oleoducto iba desde Canadá hasta el Golfo de México, cuando cortó ese oleoducto lo hizo Biden, a Trump le encantaba, pero cuando Biden lo cortó, yo seguí vendiendo petróleo, soy un tipo de petróleo, tengo bienes raíces, petróleo y todas estas otras cosas, estaba vendiendo petróleo a 30 dólares el barril, cuando Trump estaba en el cargo, cuando Biden llegó a la oficina, el petróleo subió a 130 dólares por barril, eso hizo que la inflación se fuera por las nubes, acabó con mamá y papá, hoy en día lo espeluznante de la economía mundial es la brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor, porque la gente está trabajando tanto para esto y no para esto y esto de aquí, la pregunta que le hago a la gente es, ¿cuál es la mayor inversión? ¿el oro, la plata o el papel? Bueno, creo que desde el 71 la moneda fiduciaria, ciertamente la libra ha perdido más del 85% de su valor, mientras que el oro ha subido miles de puntos porcentuales en el mismo tiempo, lo que se... Bueno, déjame preguntarte directamente, ¿por qué no se enseña esto en las escuelas? porque seguramente la gente debería saber estas cosas, porque los maestros son marxistas, mi padre pobre, padre rico, padre pobre, esa es la historia de un marxista contra un capitalista, mi padre pobre era un académico, un doctorado que significa pobre, indefenso y desesperado, era un tipo inteligente, iba a la escuela todo el tiempo, sabía las respuestas de todo, pero no sabía nada de esto, mi padre rico era un hombre que no tenía escuela y que dirigía la tienda familiar, cuando tenía 13 años comenzó a aprender sobre el dinero y empezó a decir, el error es que nuestras escuelas nos enseñan a trabajar para esto, no para esto, ¿por qué Dave Ramsey dice que toda deuda es inútil? Bueno, porque Dave Ramsey es un idiota, es por eso, no, a ver, tampoco es eso, quiero decir, yo, es decir, ¿cuál es tu objetivo? Cuando nos reunimos por primera vez te dije, ¿quién es tu objetivo demográfico? Claro, vosotros chicos son gente de bienes raíces, Dave Ramsey no es tu maestro, tú eres su maestro, ¿tiene sentido? Yo fui piloto, no le pedí a un jugador de baloncesto que me enseñara a volar, cuando fui a Vietnam, quería a los mejores profesores, por lo tanto, si vas a estar en bienes raíces, Dave Ramsey no es tu maestro, tú lo eres, entiende que tú eliges a tus maestros, el consejo de Ramsey es bueno para la persona promedio que está tratando de ahorrar estas cosas, de aquí, piensa en esto, ¿de acuerdo? Estaba volando en Vietnam cuando compré mi primera moneda de oro, pagué 50 dólares por ella, entonces eran 50 por una de estas, hoy son 2200 por una de estas y por eso el dólar ha bajado y mamá y papá están trabajando duro para mantenerse fuera de la deuda como idiotas, sí, pero es el mejor consejo para mamá y papá, para ellos realmente ellos no tienen ni idea de lo que está pasando, consiguen una pinta y son felices, si vas a ser un hombre rico, tu juego final es el oro, esto ha sido dinero durante siglos, esto es plata, es la mejor inversión a día de hoy, en Estados Unidos se necesitan 35 de estos para comprar uno de estos, cuando le digo a mis hermanos y hermanas hey, cambia ese pedazo de papel higiénico por esto, oh no, Dave Ramsey dijo que ahorrará dinero, mi familia está quebrada, pero siguen a mi padre pobre, dice, yo tengo un máster, que tienes tú, y un máster puede endeudar a alguien en 100 mil dólares, no es así, de deuda mal, tengo una deuda de mil millones de dólares, tienes mil millones de deuda, porque la deuda es dinero, en 1971, el presidente Nixon separó estas dos cosas, por lo que, lo que se convirtió en dinero, fue un bono estadounidense, ahora bien, Dave Ramsey y la mayoría de los planificadores financieros que están por la ciudad de Londres y demás, recomiendan comprar bonos, los bonos son el peor consejo posible, porque, porque se estrella, tres bancos se hundieron uno detrás de otro, porque los bonos se estrellaron, por favor, escuchad lo que estoy diciendo, nuestros planificadores financieros, llámense como se llamen en Estados Unidos, siempre dicen que hay que tener un 40% en acciones, un 40% en bonos, y un 10% en oro o algo así, piensan que los bonos son seguros, pero ahora que las tasas de interés van así, cuando las tasas de interés suben, los bonos bajan, así que hoy el presidente de la reserva federal de Estados Unidos, el presidente Powell, está subiendo los tipos de interés por lo que los bonos están bajando y nuestros bancos se están quebrando, cuando nuestros bancos quiebran no pueden prestar esto, y cuando no pueden prestarlo la economía se desploma, la gente que va a ganar son las personas que tienen oro y plata, y mamá y papá que están ahorrando esto, serán aniquiliados, porque para salvar la economía mundial, como sabes Estados Unidos, va a imprimir billones de estos, tienes a Truss o como se llama, fue tu primera ministra por un corto periodo de tiempo, se ilistras, se, cuando ella trató de apuntalar alrededor de esto, vuestras pensiones bajaron, así que recuerda mis palabras para los viejos como yo en el Reino Unido, América y la mayor parte de Europa nos hemos quedado sin pensiones, dejamos decirlo de nuevo, no tenemos pensiones, han desaparecido, pero aún no lo saben, cierto, la mayoría de la gente piensa que la inflación es mala porque erosiona el papel moneda, pero es buena la inflación si tienes buena deuda, eso depende de la educación financiera, depende de la clase de activos, la inflación es buena para mirar esto, de acuerdo, el primero que compré fue en 1972, pagué 50 dólares por ella, todavía la tengo, está en una bóveda en Suiza, me costó 50 de estos, hoy eso mismo si lo sacara de mi bóveda de Suiza en Cungeran Sudafricano, si lo sostuviera aquí, serían 2000 de estos por uno de estos, pero mientras tanto mamá y papá están como oh, oh, estoy ahorrando a estas cosas, perdedor, ¿por qué las escuelas quieren que hagamos eso? ¿y por qué las escuelas quieren que hagamos eso? porque son marxistas, cuando dices que son marxistas ¿qué quieres decir? creo que en América les llaman woke, aquí también los llamamos woke, sí, sí, lo que woke significa es que los tipos blancos como tú oprimen a los de color como yo, creen que los blancos presionan a los pobres y todo eso eso no es verdad es nuestra escuela la que oprime a la gente entonces lo que están tratando de hacer en América ahora mismo es D-I-E morir diversidad inclusión y equidad pero no nos enseñan sobre el dinero ¿nos enseñan sobre qué? ESG medioambiental social y gobierno eso es marxismo son comunistas volé en Vietnam para el cuerpo de marines de Estados Unidos matando comunistas tuvimos que hacerlo pero llegaron hasta América a través de nuestros sistemas escolares el comunismo entró en América en 1930 cuando los profesores de Berlí vinieron a la Universidad de Colombia en América y empezaron a enseñar en el colegio de profesores de la Universidad de Colombia el marxismo se extendió por América a través de los académicos como mi padre pobre por lo tanto padre rico padre pobre es la historia de un marxista contra un capitalista es un país libre elige lo que quieras ser yo elegí ser capitalista crees que siguen existiendo sistemas capitalistas puros o crees que todos se han diluido y debilitado podríamos sentarnos y morir ya sabes los australianos tienen un término para eso podríamos parejearnos sobre ello todo el día podríamos ¿no crees? podríamos debatirlo todo el día la única pregunta es ¿cuánto de esto tienes y cuánto de esto tienes? esa es la única pregunta de acuerdo llegaremos a eso después pero primero no puedes apalancar el oro de la misma manera que puedes apalancar los bienes raíces ¿verdad? voy a escuchar lo que tengo que decir de acuerdo vamos por ello ah ¿puedo empezar? por supuesto eres un hombre brillante gracias uso los bienes raíces como apalancamiento para comprar esto bien lo que yo hago es pedir prestado digamos 20 millones de dólares el flujo de caja compra esto de acuerdo entonces estás usando dinero impreso por el gobierno para tus propios activos para comprar esto y luego el ingreso de los activos los conviertes en oro sí este es el dinero de Dios Dios lo puso aquí no sea religioso pero esto fue puesto por Dios esto debería ser tirado por el inodoro y eso es lo que están haciendo con él pero oh gané esto este mes perdedor tu trabajo es coger esto y convertirlo en esto o en esto no es presumir pero tengo toneladas de esto ¿cuántos tienes? soy dueño de las minas eres dueño de las minas soy capitalista vale compré la mina de oro más grande de América el año pasado el julio pasado está en Utah así que literalmente extraes tu propio oro amén amén encontré la religión ya sabes le puse un altar allí y demás ¿encontraste tu religión en el oro es tu religión? todas las religiones puede ser budista sionista católico protestante musulmán no me importa simplemente adora en el altar del oro ¿entiendes? no pero quieres volver a esto durante miles de años compré mi primera mina de oro en Perú y no sabía lo que estaba haciendo yo era un niño y miré hacia arriba y vi todos esos agujeros en el suelo de los andes o lo que fueran y eran incas antes de pizarro que acababan en busca de vetas de oro dije ¿como narices los incas? creo que así es como los llamaban a los indios nativos peruanos porque estaban buscando esto y luego estuve en China estaba en Mongolia en toda Mongolia había pequeños agujeros en el suelo estaban buscando esto esto es pre radio pre teléfonos móviles ¿como es que los incas buscaban esto? luego vinieron los españoles y se lo llevaron todo por supuesto esos bastardos y en Mongolia hay un lugar llamado el tablero de ajedrez pequeños agujeros en el suelo y estos mongoles cuando Genghis Khan estaban por ahí excavaban buscando esto entonces hay algo no soy religioso pero en mi opinión Dios nos atrae hacia esto cuando estaba en Fiji por el rugby de nuevo conocí a este gurú americano era hindú tenía oro por todas partes me pregunté ¿qué hace este tipo blanco vestido como hindú? con oro por todas partes por lo que tuve que preguntarle le dije ¿por qué tienes tanto de esto? contestó porque el oro atrae a Dios el oro es el dinero de Dios continuó cuanto más de esto tienes más riquezas atraes así que cuando te dicen que no guardes estas cosas cortas tu riqueza esta es tu conexión me van a dar portadas partes por esto pero lo que digo es que esta es tu conexión entre Dios y la riqueza si quiero mil dólares en ingresos compro uno de estos a fin de cuentas el oro atrae la riqueza espero que hayas disfrutado del vídeo asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este esto ha sido Mentes Brillantes gracias por vernos